Me cago en la puta navidad, la gente van a felicitar, todos sonríen sin parar, a quien pretenden engañar, y todos sonríen igual. Y todos sonríen igual. Todas porque es Navidad, se acabará de dar ¡Adiós! Por un lado voy a tapar Esto no lo puedo matar Aunque mañana no me voy a comer Todas porque es Navidad, se acabará ¡A fuerza! Los, los pobres niños son Tomáselo por la, por la televisión Porque viviente, cuando entienden lo que es Niño se lo entiende, yo me da un honor Y por lo tanto da cuenta tu Imaginación, para la puerta ¡Imaginación! 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 ¡Por esto Ipan! ¡Puta Navidad! ¡Puta Navidad! ¡Por esto Ipan! ¡Puta Navidad! ¡Puta Navidad! ¡Imaginación! 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 ¡Puta Navidad! ¡Puta Navidad! ¡Puta Navidad!